Hola gente, bienvenides nuevamente a este canal. El día de hoy vamos a compartir lecturas, voy a hablar de lo que leí en junio y julio. La idea es que ustedes me puedan contar si ya leyeron estos libros, si estos temas les interesan y si tienen una perspectiva totalmente distinta a la mía. Todo se vale, este espacio es colectivo y para un diálogo sobre literatura. El primer libro del que les voy a hablar se llama El país de las otras importancias, es de Random House y es de Francisco Montaña. Este libro es un viaje a través de la construcción, digamos, de la identidad de un joven. Este libro también cuestiona, digamos, esa tradicional forma de pensar la literatura juvenil como un género menor. Todo lo contrario lo que hace es abrir como cuestionamientos para todas las generaciones y en este caso es preguntarse, por ejemplo, por la tensión que existe entre mi rol de padre y madre y mi necesidad de ser, mi necesidad de ser libre, mis sueños, mis ideas, mis vicios, mis problemas. Bueno, como que nos pone en contradicción y nos muestra cómo este joven va desidealizando a las figuras de su familia, pero también a través del propio descubrimiento de lo que él espera de la vida y de las cosas a las cuales él no renunciaría. Es muy lindo porque es un camino, como les digo, abierto. Es ver a los seres humanos en su debilidad y en su grandeza y es andar por una búsqueda que al final nos lleva a descubrir lo que significa el país de las otras importancias en esta familia. Les recomiendo también de Francisco Nocomastra en Acuajos y tiene muchas otras obras que también son muy chéveres. La siguiente lectura, Irene Vilar, Maternidad Imposible. Maternidad Imposible es un relato de una puertorriqueña sobre su relación de pareja de muchísimos años con un hombre muy mayor. Es como un adolescente que va descubriendo la manipulación emocional, va descubriendo las relaciones de poder y va descubriendo un montón de cosas supremamente complejas que ocurren en esta historia. Pero, digamos que en medio de eso, lo que le atraviesa transversalmente, es que es una mujer que queda embarazada muchas veces y aborta muchas veces. Entonces, ese es como el gancho a través del cual nos van contando su historia de vida y como la violencia de esa relación de pareja, la violencia de las relaciones a su alrededor, digamos, producto de un sistema familiar, de un lugar en el mundo, del colonialismo, de lo que significa, pues como esta mujer se va transformando con los años. Me gustó mucho, fue una sorpresa tremenda. Lo tenía en mi casa hace un montón de tiempo y de repente algo me dijo, léelo, y tenía toda la razón. El siguiente libro, que audio leí, fue Tranquilas, que es una antología de relatos de mujeres que cuentan historias sobre situaciones de acoso o de abuso en el espacio público, sobre todo. Son mujeres, pues, escritoras muy famosas, cada una de ellas nos relata en su propia voz la historia y está en una aplicación. Pueden ver ahí mi video completico de reseñas sobre Tranquilas en este canal también. El siguiente libro, primero les voy a mostrar el poemario de la misma autora. Se llama Lo que tarda algo en irse, de Lucía Vargas. La edición es de Tanta Ceniza y el poemario me encantó. Luego leí este libro de viajes, que es como una crónica íntima súper linda. Lo que me hizo pensar, se llama Por ser del sur, crónicas y diarios de viaje, de Lucía Vargas Caparrós y pensamientos imperfectos editorial. Es muy lindo porque lo que me hizo pensar es como la figura de la crónica que ha sido tan ajena que la hemos sentido, digamos, como más de la antigüedad o algo de la cotidianidad de lo urbano, pero que está pensado en el territorio y no en los sujetos que habitan el territorio. Y este viaje de Lucía es más un entenderse a través del viaje. Es un relato en el que ella reitera esta idea de que los lugares y los viajes están relacionados más con quién soy y con quién me acompaña en el viaje que con el lugar como tal. Nos cuenta un montón de situaciones y de lugares bellísimos y además pues está muy bien hecho este libro. Tiene así como imágenes lindas, la letra es preciosa, me gustó muchísimo y pues tiene crónicas también de Colombia, donde actualmente vive Lucía. El siguiente libro del que les voy a hablar también ya lo he enseñado en este canal se llama Carcoma, de Laila Martínez, de Editorial Vestigio. Es la historia de una familia. Pero la historia de esta familia es relatada a través de la casa que habitan estas tres generaciones. Nos cuenta la historia de la abuela, de la madre y de la hija atrapadas en este espacio que de alguna forma pretende representar el linaje y la herencia y cómo las mujeres tenemos que sanar ese linaje y eso que hemos heredado. Es una historia sobre eso, es un libro súper corto y bien interesante. Laila Martínez nos lleva a descubrir cómo lo que encierra esta casa y por qué es tan poderosa como la magia de las mujeres trabajando juntas por la liberación. Y finalmente, un libro que esperé un montón para leer, de la actual novel, Annie F. Knox, El Acontecimiento. El Acontecimiento es un libro sobre el aborto, además es autoficción, ella nos cuenta su historia de cómo abortó en un contexto de un régimen totalitario donde abortar era delito, pero también quienes practicaban el aborto eran perseguidos de una forma muy radical y por ese hecho, todo lo que ella tiene que pasar para lograr abortar. Nos cuenta desde el momento en el que se entera de su embarazo hasta después de su aborto, pero también nos invita a reflexionar sobre los países en los que a hoy aún hay esa, digamos, esa cotidianidad o esas condiciones jurídicas y cómo las mujeres tienen que hacer un montón de cosas para abortar cuando no es legal. Es un libro muy interesante, también es un libro corto y el tema del aborto ha estado rondando en mi vida últimamente un montón. Así que, si tienen recomendaciones sobre el tema del aborto, libros o películas que quieran recomendarme sobre ese tema, por fa déjenla en los comentarios porque me interesa muchísimo seguir leyendo sobre maternidades deseadas y no deseadas. Estas fueron mis lecturas de junio y julio. Si les gustó este video, recuerden darle me gusta, compartirlo, suscribirse al canal, poner la campanita y hacerme muchas recomendaciones de libros. Ya saben que este espacio es un espacio colectivo que pretende mostrar cómo la literatura también es un escenario para la transformación social y que es una pequeña ventanita pero que aporta un granito a que sigamos difundiendo a las mujeres que escriben. Nos vemos en un próximo video.